¡Suscríbete al canal! 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 cívico y la línea 1, que es la que viene desde el hipódromo hasta acá, intercalando en estaciones de distinto tipo. Son 14 estaciones las que estamos poniendo en funcionamiento el día de hoy. Lo importante es que con la implementación de la línea 1 y 2, estamos a mitad de la segunda fase. Recuérdense que la primera etapa de reinstalación del Transmetro fue la línea 12, la línea 13 y la línea 7. Hoy estamos en la etapa 2, donde empezamos con la línea 6 la semana pasada, hoy la 1 y 2. Y la semana entrante vamos a iniciar con la ampliación de la línea 12, que sería del Trébol hasta el Segma. Y de esta manera tener prácticamente el 90% del Transmetro funcionando en la ciudad de Guatemala. Y en más información, en el municipio de La Democracia, Escuintla, autorizaron ya la circulación del transporte público para iniciar su reactivación económica. Nos informa Julio Arriola. Buenas tardes, adelante. En el municipio de La Democracia, Escuintla, se llevó a cabo una reunión entre personeros del área de salud, transportistas y la municipalidad de dicho municipio. Esto para ponerse de acuerdo en los protocolos a seguir debido al inicio del transporte urbano en el municipio. De alguna manera se pusieron de acuerdo para poder realizar el cobro de 10 quexales del municipio de La Democracia, Escuintla, hacia Santa Lucía, Coximalguapa. Asimismo también los protocolos de seguridad, entre ellos echarse alcohol en gel antes de subir a las unidades por parte de los pasajeros. Asimismo también el distanciamiento social, ya que únicamente un pasajero va a poder ir por sillón, además de utilizar mascarilla y no dejar que suban vendedores ambulantes. Esto para evitar el contacto con los pasajeros. Asimismo también quiero indicar de que van a ser monitoreados por la policía municipal de La Democracia, Escuintla, para que se lleven a cabo los protocolos de seguridad. En cámaras, Rodolfo Mijangos, reportó Julio Arriola. Muchísimas gracias Julio. Y les tenemos una buena noticia porque trabajadores, estudiantes, docentes de la Universidad de San Carlos de Guatemala podrán ser beneficiados y aplicar para proyectos de apoyo en contra del COVID-19. Nos informa nuestra compañera Jensi López. Si usted es estudiante, docente o trabajador de la Universidad de San Carlos de Guatemala y es positivo a COVID-19, puede acceder a manera de préstamo a uno de los 100 tanques de oxígeno que la máxima casa de estudios puso a disposición para la población sancarlista o sus familiares que lo necesiten. Dentro de los requisitos se encuentra presentar fotocopia de DPI, carnet de la USAC o voucher de pago en caso de los trabajadores, recibo de agua o luz, receta médica, completar un formulario y comprometerse a llenar el tanque antes de devolverlo. Si usted necesita este tipo de apoyo, comuníquese al 1592 o al 3331-7393. Estudiantes, trabajadores y docentes de tener la necesidad. Al día de hoy ya vamos a 10, a 10 trabajadores y estudiantes, en total suman 10, que estamos dando esa atención preventiva inicial en el tema respiratorio, porque todos sabemos que en esas fases iniciales hay todavía una situación moderada, relativamente estable el paciente, donde lo importante es evitar que se agrave, que la magnitud crezca y llegue al entubamiento, ¿verdad? La USAC invirtió 192 mil quetzales en la compra de los tanques de oxígeno. Tenemos una actualización informativa, Estados Unidos envió a Guatemala el 28 de agosto los documentos para pedir la formal extradición de los dos hermanos Martinelli por conspirar para lavado de dinero. Sin embargo, los casos están detenidos por dos acciones que presentaron los Martinelli en contra de los jueces que conocerán sus procesos. Pero para tener todos los detalles al respecto, es Hugo Morales con los detalles. Adelante, compañero. ¿Qué tal, compañeros? Así es, información importante. Muy buenas tardes. En el caso de los hermanos Martinelli, recordaremos que ellos fueron capturados en Guatemala cuando la Policía Nacional Civil verificó los documentos. En contra de ellos existía una orden de captura con fines de extradición hacia Estados Unidos por el delito de conspiración para el lavado de dinero. Le da cuenta, se inició un proceso en contra de Luis Enrique y Ricardo Alberto Martinelli, hijos del expresidente de Panamá, Ricardo Martinelli, por un proceso de extradición. Sin embargo, ellos en su momento presentaron algunas acciones legales en el sistema de justicia guatemalteco. El asunto legal o el proceso legal avanzó y el pasado 28 de agosto, Estados Unidos los envía a Guatemala, y ya lo tiene el Ministerio Público, los documentos formales para solicitar en su momento ante los tribunales competentes la extradición de los hermanos Martinelli. Es decir, que con estos documentos ya Estados Unidos le dice a Guatemala que se haga la formal extradición de los hermanos por el delito de conspiración para el lavado de dinero. Sin embargo, este proceso o esta fase judicial tendría que esperar algunos días o algunas semanas porque ambos hermanos recusaron a los tribunales tercero y quinto para que conozcan su proceso al dudar de la imparcialidad de los integrantes de estos tribunales. Por lo cual, hasta que la sala primera de apelaciones resuelva el tema de las recusaciones y decida si estos tribunales, estos jueces pueden o no conocer el tema de la extradición, se estará conociendo en audiencia formal si los hermanos Martinelli son o no extraditados a Estados Unidos por el delito de conspiración para el lavado de dinero. Es la información que puedo compartir con ustedes. Regreso al estudio principal. Muy buenas tardes. Estamos de regreso en Noticiete. Gracias por acompañarnos y como siempre el primer viernes de septiembre se celebra en Guatemala el Día del Salubrista. Este 2020 con mayor razón le rendimos un homenaje a hombres y mujeres que trabajan día a día por la salud de los guatemaltecos. Es Magalí Alvarado quien nos tiene el siguiente reporte. Adelante. En efecto, y cada primer viernes de septiembre se conmemora el Día del Salubrista. Recordemos que en este 2020 la labor de estos hombres y mujeres no ha sido fácil ya que estamos atravesando por una pandemia. Acá, precisamente en nuestro país, el 13 de marzo se dio a conocer el primer caso de la persona contagiada con COVID-19. Desde ese preciso momento, el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social junto a los diferentes hospitales nacionales y centros de salud se pusieron al tanto de la población guatemalteca para de esta forma brindarle ayuda médica. Y es por esa razón que la ministra de la cartera de salud, Amelia Flores, brindó un mensaje a todos esos hombres y mujeres que han luchado para sacar adelante a nuestro país. Esto lo hizo ella mediante un comunicado de prensa que fue prácticamente colgado en la página oficial del Ministerio de Salud, en donde ella agradece a todos los colaboradores, a todos los médicos y los galenos, los cuales han estado presentes este día y también luchando durante años para poner a salvo la salud de los guatemaltecos. Usted está observando en ese preciso momento este agradecimiento por este comunicado, en donde ella indica que agradece a todo el personal de salud que está en la primera línea, a los médicos, paramédicos, técnicos y administrativos que trabajan con el corazón por los pacientes. Estas son unas palabras que ha brindado en este caso la ministra de la cartera de salud pública. Sin embargo, también cabe mencionar que los hospitales, específicamente el general San Juan de Dios, también con el doctor Fernando Solares, quien brinda un mensaje de agradecimiento a esas personas que están luchando en este preciso momento para nuevamente sacar adelante a nuestro país. Y estas son las declaraciones que tenemos del doctor Solares. Es para mí un honor ser el líder dentro del hospital para atender a los pacientes con esta pandemia. Sinceramente, no tengo forma de agradecerle al personal médico, paramédico, enfermería, administrativo, seguridad, intendencia, cocina, la labor que ellos han realizado al frente de la institución. Tenemos más del acontecer nacional y por no respetar el espacio de las ciclovías, la Policía Municipal de Tránsito ha impuesto varias multas a conductores de vehículos y motocicletas que están aproximadamente en 400 quetzales. La Policía Municipal de Tránsito ha indicado que tan solo en el mes de agosto se ha interpuesto más de 125 multas a vehículos y motocicletas que no han respetado el espacio de la ciclovía que se ha habilitado en la ciudad de Guatemala. Según los reportes que ellos manejan, señalan que la mayoría de multas ha sido a conductores de vehículos. Durante el mes de agosto del 2020, la Policía Municipal de Tránsito mantuvo una supervisión de todas las ciclovías en la ciudad. Queremos confirmarle que durante esos días se tuvieron que emitir más de 125 infracciones a conductores que han invadido el espacio exclusivo para los vehículos sin motor. Por eso nuevamente le hacemos el llamado a los usuarios para que por favor respeten esos espacios. El alcalde Ricardo Quiñones confirmó que dentro del plan maestro de la ciclovía se pretenden construir cerca de 110 kilómetros y hemos iniciado una campaña de concientización y por supuesto de respeto a esos espacios que promueven en el traslado de vehículos sin motor, salud, una mejor movilidad, no causan ruido, no causan contaminación. La multa por no respetar la ciclovía es de 400 quetzales. Es por eso que las autoridades le hacen un llamado a los conductores para que eviten circular por este lugar que es exclusivamente para las personas que se dirigen en su bicicleta y así poder evitar infracciones. Gracias Luisa por esta información y de esta manera concluimos con la presente emisión de Noticiete. Les deseamos buen fin de semana, que estén muy bien.